Lo que sí sucedió fue el día de ayer, fue específicamente ahí en el Hospital General, amigos del auditorio, donde muchos integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud y de los que primordialmente médicos están en la línea de fuego, tomaron la determinación de trabajar bajo protesta, bajo protesta porque se está exigiendo la vacuna COVID-19. Resulta que una serie de irregularidades e inconsistencias, no sé de quién, pero al parecer por lo que se ha presentado tanto en el IMSS como en el Issste, a mí me parece que el simple hecho de que la delegación de programas de bienestar esté coordinando esto, en principio no tiene ni la experiencia y los mentados células o los guardias de la vacunación, que son los mentados siervos de la nación, pues también los pobrecitos yo creo que no saben ni cómo se agarra una jeringa ni se instala una aguja. Todo esto ha generado una serie de inconsistencias y una mala organización al grado que por ejemplo en este hospital pues explotan los propios trabajadores y dicen pues ya estamos hasta el gorro. Porque un día antes el domingo habían citado a 400 trabajadores de dicho hospital para que se fueran a Zacatecas y los vacunaran. No los vacunan y les dicen no, 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 olvídense, el lunes los vamos a vacunar en Fresnillo. Y ni los vacunan ni absolutamente nada porque creo que vacunan nada más a 120 personas. Es una situación y un argumento muy difícil. Hoy en estos momentos en que nuestros ángeles blancos tienen que estar atentos a todas las personas que lleguen, no solamente enfermas de COVID-19 sino de otros síndromes, pues están manifestando una urgencia, pero más que una urgencia, una necesidad de ser vacunados. Ahí el movimiento y la movilización fue encabezada por la secretaria general del sindicato normangélica Castellana Berrelleza. Y esto fue lo que dijo para B15 Noticias. El día de hoy en la mañana fui llamada por los compañeros del hospital. Tenemos bastantes días ya platicando con ellos, escuchando sus demandas en relación al tema de la vacuna. El personal está muy inconforme aquí en el Hospital General Fresnillo por el trato indignante que han recibido en el tema de la vacuna COVID. El nosocomio cuenta con 1,060 trabajadores, de los cuales en alrededor de 400 de ellos están en la primera línea de atención, que son todas las áreas de urgencias, el área real, los respiratorios, los camilleros, todos los chicos de rayos X, toda el área que está atendiendo pacientes COVID. La verdad es que el domingo nos llamaron por teléfono, sino el sábado, hablaron por teléfono para decirnos que había 600 vacunas para el Hospital General Fresnillo, pero que había que ir a ponérselas a Zacatecas, a Sedena. Siempre ha sido la información muy cerrada, Humberto, muy, muy, no dan acceso a nada y menos al sindicato, por supuesto. Bueno, nos informaron eso, el doctor Magallanes se puso aquí a tratar de enviar el personal, se enviaron 280 trabajadores de los que se pudieron localizar para que se vacunaran allá y una parte muy importante de las áreas COVID no se pudo enviar o no se localizaron para enviar y más más los que estaban aquí trabajando que tampoco podían salirse. Entonces, el personal al día de hoy está sumamente molesto porque hoy tocaban 300 dosis aquí en el hospital y estas 300 dosis ya las suspendieron para el día de hoy, que porque ayer habían citado al Issste, que es donde se iban a poner, no se pusieron las vacunas ayer, Humberto. Ayer, si ustedes se dieron cuenta, hubo un serio problema porque con la, porque a la gente se le citó a las 8 de la mañana, la gente que llega a auxiliar, que se llaman los estos muchachos servidores de la nación llegaron tarde, ellos no tenían indicaciones, con una laptop nada más para poder este darle cobertura a 300 trabajadores. Para no hacerte la larga, al final del día hubo protestas, hubo mucha molestia de los trabajadores, solo se vacunó como a 120 compañeros, pararon la vacunación y entonces ya ahorita el personal en la mañana, pues ellos empezaron a convocar, ellos ya nada más me mandaron llamar y me dijeron que necesitaban el apoyo del sindicato porque no están de acuerdo en el trato tan indigno que se les han dado, solicitan que el doctor Magallanes les presente el listado de la gente que falta en el orden que corresponde para saber cómo se van a vacunar y piden que la vacunación sea aquí, que el módulo de vacunación sea colocado aquí en el hospital, aquí nosotros contamos con las áreas, con el personal necesario y obviamente siempre respetando la calendarización y la organización que ya se tenía pero que se vea claro pues porque ya hasta nos están enfrentando unos con otros, no, es que ya vacunaron a tal persona que es administrativo, ya vacunaron, entonces solo están generando enfrentamientos entre los trabajadores y tú lo acabas de decir, o sea, lo justo, lo justo es que esto se haga de manera organizada, yo creo que el tema no debe politizarse, deben entender que el personal de salud debe ser inmunizado y que había fechas y ahora la preocupación que creo que es otro de los puntos que también a los compañeros los pone muy inquietos es las noticias que han salido en las televisoras nacionales donde viene una disminución ya de lo que se estimaba que iba a llegar por la producción de los laboratorios, entonces ellos dicen, ahora ni siquiera nos van a vacunar a los que faltamos, entonces yo creo que sería muy importante que servicios de salud, porque eso es lo que yo veo también, Humberto, los directivos de servicios de salud necesitan bajar e informar de manera precisa a los compañeros cómo son las etapas, cómo se va a ir haciendo y no que después ellos estén enterando que tal hospital si se vacunó y no le tocaba, tal grupo si tampoco le tocaba y los que sí les toca no y que conozcan cómo son las reglas, porque ahorita salud no lleva la batuta de este proceso, lo lleva eso ahí insiste, pues yo no sé si esto fracasó, pero no era lo que esperaban, ¿verdad? No, 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 sí, sí, con todo respeto está mal organizado, no era lo que esperábamos, se esperaba mucho de esto porque se hablaba de desde el mes de diciembre, sé que se solicitó la información, se hablaba de plataformas así súper padres en las que tú y te iba a llegar un correo y tú ibas a bajar tu tu código QR y tú te iba a indicar a cuál cédula de vacunación, tú tenías que acudir a vacunarte, o sea, todo parecía muy bien, pero ya cuando empezó la vacunación desde el primer día empezó mal, en servicios de salud la plataforma se cayó, no funcionó, en el Hospital General Zacatecas, que sí es Hospital Irak, que ese es otro tema, tampoco funcionó, la base de datos se dañó, las vacunas ya estaban ahí, se pusieron y aplicaron al personal que estaba, de todos los que estaban laborando y ahí fue donde se rompió pues esa parte de que primero médicos, enfermeras, camilleros, todos los que están en primera línea y luego vino el problema de que los demás compañeros empezaron a protestar, o sea, ha sido muy complicado. Norma, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque me parece que, pues si este es el preámbulo de la vacunación universal, pues si a usted le está yendo mal, ¿cómo le dirá al pueblo? ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Bueno, pues nosotros, la petición que me hace la base trabajadora aquí es que los respalde el sindicato, ellos no van a desatender Humberto, es bien importante que la población tenga claro, ellos van a estar saliendo, se van a estar aquí apoyando, vamos a manifestarnos todo el turno y mañana en la mañana otra vez y pasado y los días que sean necesarios hasta que se atienda la petición del hospital para las vacunas, o sea, y tú lo acabas de decir, o sea, si la Secretaría de Salud que tiene la mayor cantidad, porque nosotros somos nueve mil trabajadores, si nosotros que somos la mayoría, yo creo que no debemos de llevar no más de dos mil, dos mil quinientas aplicaciones, imagínate qué desorden y qué desorganización va a hacer a población abierta, ¿qué sería lo correcto Humberto? Que revise nuevamente los protocolos desde la federación, quien está dando las indicaciones de vacunación y yo creo que tienen que modificar esto, esto tiene que ser realizado a través de quien tiene la experiencia y es cabeza de sector, que es la Secretaría de Salud, que tiene toda la logística y sabe cómo vacunar y cuenta con equipos de capturistas, vacunadores y personal muy profesional, la vacuna no es un juego Humberto y la población la necesita.